¿Bueno, malo, regular y diferente? Yo creo que son buenos, verdaderamente veremos si es bueno después del paseo de Valladolid, pero yo creo que te viene bien para resetear, para... Ha sido una semana muy buena de entreno, hemos podido dar descanso a los jugadores que creíamos que estaban con algunas molestias para la semana que viene, que ya es semana de competición, tenemos a todos, y lo que ha sido para nosotros, para el cuerpo técnico la semana, ha sido una buena semana de trabajo y una buena semana, esperemos, de recuperación de jugadores con problemas, como decías. ¿Mentalmente podría haber estado en un pará, quizás, por la comodidad de resultados sanativos? Sí, es lo que te dije antes, todo va a entender después del resultado, porque al final aquí en fútbol los procesos nunca son lo importante, son los resultados. Los resultados hemos tenido mal, venimos de tres derrotas, creemos que no tanto en el juego, creemos que en el juego tampoco hemos estado tan mal como para sacarse los puntos de lo más posible. Pero bueno, que siempre viene bien, el ambiente, lo que uno palpa en el ambiente del grupo es que cree en la idea, cree en lo que estamos haciendo, cree que están haciendo muchas cosas bien, algunas mal, que tenemos que corregir, pero creemos que tenemos más cosas positivas que negativas, y el ambiente del grupo yo creo que es bueno, y con ganas y con optimismo. ¿Llegar a la parte final, a la fase final de la temporada, cómo llegan los jugadores excesivamente, después casi tarde para tocar este tránsito? Siempre hemos dicho, desde que estamos aquí, nosotros no miramos físicamente, estamos viajando a lo peor, hablamos de juego, ¿no? Yo creo que cuando empezó la segunda vuelta, hemos cogido una racha muy buena, yo creo que mejoramos el juego y el resultado, y ahora sí es verdad que venimos de tres partidos, yo creo que de buen fútbol, hacer más cosas buenas que malas, y no con buenos resultados. Pero también lo que dije antes, yo creo que el ambiente del grupo es bueno, yo creo que se crea en la idea, y miramos ahora bien los últimos diez partidos, diez, no, se creó, diez, ¿no? Yo creo que esa es la fase buena de donde se va a decidir la competición, yo creo que lo encaramos con... con... con...